¡Hola a todos! Hoy vamos a ver la canción Painted Black de la serie Wednesday y como siempre vamos a ver qué cuerdas vamos a usar Usaremos la cuerda de sol que es el morado, la cuerda de re que es el verde oscuro y la cuerda de la que es el rojo En la cuerda de sol, el primer dedo lo usaremos para tocar el sol sostenido, que es bajando un poco el primer dedo y la, el segundo dedo sí, tercer dedo do y cuarto dedo re En la cuerda de re, primer dedo mi, segundo dedo junto al primer dedo que es fa natural, tercer dedo que es sol y lo subiremos también un poco para tocar sol sostenido Y en la cuerda de la, primer dedo que es si, segundo dedo junto al primer dedo que es do y tercer dedo que es re Vamos a ver cómo suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!